No te rindas jamás. Lo peor que te puede pasar en la lucha por tus metas es que te vengas abajo y desistas, que te des por vencido. Hay un momento en la vida en que se cambia para mal, cuando uno se resigna. Nunca, nunca, nunca pierdas la fe con mayúsculas. A lo largo del camino hay muchos momentos de desesperación, de dudas, de bajones emocionales. Asúmelo como parte del proceso. No te detengas y sigue. Tus probabilidades de éxito aumentan cada vez que insistes. El trabajo más duro es no rendirse. Los ganadores han perdido muchas veces antes de ser ganadores. Nadie hace nada bien a la primera. El éxito es una cuestión de ganar control en cualquier disciplina. Y ganar control es el resultado del conocimiento y la experiencia. Nadie fracasa en esta vida. Solo hay gente que baja los brazos y da un paso al costado cuando las cosas se han perdido.